¿Qué tal estás? Fuerte el tiempo hacia allá Que no nos veíamos tú y yo Lo nuestro al final se complicó O éramos pura carne de cañón Porque siempre era igual Así no se pipía con gritos todos los días Y al final fue mucho mejor Guardar la copa en ese día Y brindar por los fracasos del amor Y ahora vengo esta vez a toda esa gente Que se empeñan y no quieren ver Que si las cosas han llegado hoy al final Mejor suerte para la próxima vez Porque si siempre es igual Es una tontería No existen tantas utopías Y al final Siempre fue mucho mejor Atar la copa en ese día Y brindar por los fracasos del amor Y al final No existen tantas utopías Y al final No existen tantas utopías Y al final Y al final